Hola, hola, buen día mis amigos, que tal, como están, gusto en saludarles por aquí, reportándome, aquí pues nada más como siempre, pidiéndole a Dios que nos ayude hacia el de adelante, y pues con la ayuda de Dios y de ustedes podré llegar a mi objetivo, pidiéndoles de corazón que me ayuden, compartanles en su like, sigan mis videos, yo les agradezco, verdad, para aquellos que me están apoyando, y pues nada más aquí tratando de salir adelante, verdad, pidiéndole al Dios Todopoderoso que nos ayude a cumplir nuestras peticiones de nuestro corazón, y pues nada más, pidiéndoles siempre de su ayuda, me ayuden a compartir, dejar su comentario, su like, y pues ya dentro de unos pocos minutos, horas, el resto del día, les estaré haciendo ahí videos cortos, videos largos, verdad, realmente Dios, ya vamos a ver, empezamos a grabar otra vez, para mostrarles otra vez un día más, de cosas del campo, vida del campo, verdad, ahorita pues ya vamos a ver, le tengo que ir a lavar, allá pues van otra gente ahorita, llegando al río a lavar, miren, uno tiene ropita sucia, pues tiene que ir a lavar, y se lava muy rico en el río, abunda la lavada, está abunda la lavada más que en la casa, le daba a mi amiga, con su bolcal de ropa, a echarse la lavadita del día, así que bendiciones amigos, no olviden de compartir, dejen su like, bendiciones,